El video se llama si la gente hiciera todo agresivamente A ver ¿Por qué? Ay Ay, qué mentira Ay, Dios Ay, Dios Cuando tu novio es bien tóxico Y no te deja bajar de la troca Porque hay muchos hombros Ahí te bajas y se es un perro intenso Adelante de todos Vengo ostentada en los otros videos ¿Y este qué le pasa ahora? ¿Qué le pasa? ¡No! Ay, no, amigo ¿En qué te metiste? Ay, qué dolor, por favor Aparte, tira hasta en el cuello Ay Ay, sí, ya sé lo que se siente Ay, Dios Ay, no, y encima le quedó Ay, por Dios Me empieza a leer ligeramente la garganta Mi mente Es COVID Una araña Teje Una telaraña El elefante Que me coluje Yo Hasta no ver No creer Lloviendo No lo puedo creer Cuando ibas a la cocina Y se te reiniciaba el cerebro A mitad de camino A que venía Yo después de atravesarme la A ver Tipo tercita Cremallera Básico Con la lengua ¿Pero qué carajo? Con pico Lace Amo cuando hay videos de perritos y bebés Es la mejor combinación Está re harto Cuando el profesor está llamando por lista Y me dice Amor Aquí no El de las otocopias Por atrás también Yo Quisiera Cuando el amor registro está en el salón Dice calla Y el profeta saca de las inmediatas Virtual Se me cayó Y se anocó en mamón Ah, no, no Regresando Yo comí ¿Para qué en el teléfono? Ay, qué bonito Bueno, no está parando de llorar Ese nene La cara de este Creo que no quería un hermanito Ay, pobrecita Qué fea ¿Qué la va a bañar? Pobrecita Qué fea gallina Ay, mi amor Qué bonito Todo peludito Mira lo que Me encantan estos videos Le doy un Cuatro Uh, me encanta cuando se sumerge Ese le doy un siete Un heladito Ese es un helado, ¿no? Ah, cuando se quiera el chocolate Le doy un nueve ¿Es una manteca? ¿Qué es lo que se sumerge? Cara de la gente Ojo Con la pata Ay, no Ay, se va a caer culo Encima parece que sale con sorpresa Estas alejan Eres LGTB Tú que me viste a mi cara que es de televisor Cuántas pulgadas Es un smart Hola, menos Vamos a fumir unos cereales El pedo que tiene ¿Y qué estás tomando? Estoy tomando un campari No, una cadera ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? El mosquito que me picó cargando con mi sangre llena de antidepresivos Está potente Cuando ves tu estado de cuenta después de pedir comida diario Estos podríamos ser tú y yo, pero no te mueres Y por eso terminé con mi ex Joven, yo solo le pregunté por qué escogió esta carrera A ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo se me cayó un peso y no lo levanto? ¿Cuándo te enteras que las que haces eran por televisión y ya la empeñaste? ¿De qué ver, perra? La era del vicio Ay, no entiendo ¿Conmigo? ¿Se inventó? No, yo me quedé con el anterior A ver No, amigo Amigo, lo que te va a doler eso ¿Qué trabajo que está? ¿Pero por qué se puso todo? Ay, por Dios Ay, pero qué dolor Empieza la clase en línea Yo en el acto Mimido Yo a los 8 años cuando combinaba tierra con agua y salía el lodo Ciencia ¿Eres taquero? No Y esa tripita No hay perros malos Todos los perritos son buenos Los chihuahuas No hay perros malos Ey, tú sí Yo después de hacerme el pendejo tres cosas en el trabajo Ay, me dio calor A trabajar Le muestro un meme a mi mamá Mi mamá Me río ¿O quién es? Te dice Há, 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 há Há, 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 há